Actitud ciego, callejero como un gipsy Vievi que se ponen pretty con rimel y lipstick Eso es otro film, no como super cinexin ni será el fin Traigo reggae natural pero no es mystic No empecé babriando a nadie como puto insecto Desde el primer acto muchos hablan como secta En Kelly vendiendo peli rollo Nico Belic mi hago telit Paso de su enloque a mi respecta Paso el 99 gáñata en con Pollo Loki Toda la gente del reggae paraba por aquí Danzalán, Kikian, Bagapriti, Likinukis Comenzábamos en esta liga como rookies Luchábamos pero nadie apostaba un pavo Los medios pasaban pero nos sudaba el rabo Viver encerrados en un ocho como el chavo Reggae siempre nuestra lucha lo tenemos claro Rango Moro, Mahamed, Simbyo, Pepe Cada día sonábamos de Panamá a un nuevo OCD Kikikiacha, Fallan, Iki, Rikian, Falla y Nalayan La calle fue siempre nuestro campo de batalla Por si querías aprender Aquí hemos luchado cada día en la miseria por hacer reggae Deben de reconocer que nadie nos ha regalado una chispa Hemos tenido que aprender Los que te hacen enloquecer Los reales que desde hace Lantain representan el reggae Criticar y retroceder Son más de una década dedicada al reggae Llegó en la MDC En 2005 cantaba solo en el carro Nada serio, solo melodías por mi tarro Y saltó la chispa que prendió la llamarada que venía Y a Ril Chata puse líricas y melodías En 2006 lanzé mi primera canción Nadie cobra a los estudios las horas de creación No sabían de dónde coño salía el falla guay Como grifes expandían y chancen y traen No hay eh Om dirili dirilita y el chico de fuego se convierte en su papaya guay No hay eh Om dirili dirilita y a Traten de parar ahora al su papaya guay No tienen la métrica, el estilo, ni la lírica, ni el flow No tienen el parvulario, la EGB, ni buf, ni co Hago reggae danza, no canto reggaeton ni dembow Como casi Uno por el danza Dos por el show Y no elegí ser sagitario No elegí nacer en esta vaina de morir por un salario Nunca creía en su calendario Ahora solo vivo a mi modo y con mis horarios Yo elegí subir a escenarios Pero he trabajado desde abajo y vivo como un mercenario Supervivencia es a diario Pero aún así vivo a mi modo y con mis horarios No, 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 no Mi texto lo masticas crudo como un maquis Me salen naturales como aquí Se expande como onda en Hiroshima, una gasa aquí Es calidad, no lo venden los chinos ni los paquis Es por aquí, no, no Mi reggae no lo encontrarás en corte inglés Contraindicaciones, alguno puede causar estrés No lo ves en magazines, ¿qué lees para ir al fitness? Reggae se mueve de otra madera, es de otra business Y nari flames en los carros de cada barrio Petan el volumen y hacen pull up en la radio No me preguntes cosas como un cuestionario Sentan el reggae Criticar es retroceder Son más de una década dedicada al reggae Llevo en la MDC